Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a Final Fantasy Brave Exvius. En el capítulo anterior hicimos el bosque de Latius y la aldea de Mitra. Exploramos un poquito la aldea de Mitra y vimos las misiones que nos daban y todo lo demás. En este caso, una vez acabáis una ciudad, básicamente se desbloquean misiones de exploración, como es esta, el Templo de la Tierra de Exploración, y el Bosque de Latius. Básicamente se suelen desbloquear en las misiones anteriores que hayáis hecho. Y hoy, en el vídeo de hoy, vamos a hacer el Templo de la Tierra. Vamos a ver el tiempo que nos lleva. No usas objetos, derrota a un Belmodark con un L. Y vamos al lío, y no usar continuar. Vale, vamos a coger a un personaje como este, por ejemplo, que no tiene un nivel muy alto, porque si no va a ser una auténtica exageración. Vale, estamos en el modo exploración, ya veis que es un mapa. Y vamos a explorar todo lo mejor posible, vale. Como veis, aparecen peleas aleatorias. Es lo que toca. Madre mía, cuánto tarda esto en cargar, ¿no? Vale, entonces lo que vamos a hacer es, le vamos a dar a Auto para que ataquen todos ahí a Malsalva. Y así no tengo que estar dándole a atacar y midiendo los turnos. Básicamente hemos ganado. Ahora nos empiezan a dar objetos y cositas, vale. Quiero ver el mapa un momentito, no sé si podía hacer más grande. Ahí está. Vale, vamos a empezar yéndonos por la derecha, luego vamos a ir hacia la izquierda y vamos a recorrer todo lo demás. El mapa acaba aquí arriba, no lo podéis ver, pero bueno, en la zona roja. Quitamos ajustar el mapa. Vale, nos venimos por aquí. Ahí estamos viendo un orbe que se puede recoger, que son objetos. Vale, otra pelea. Nada exactamente igual, porque ahora mismo está todo en automático, van a atacar todos y se acabó. Ostras, está tardando bastante en cargarme las peleas, ¿eh? No me está gustando nada. Vale, hasta ahora solo nos dan carne de alimaña. A ver si luego la podemos vender por algo. A ver, me vengo por aquí. Nada, por aquí no tenemos nada disponible. Hay nada. A ver, por aquí hay cofre, poción, vale. Nos viene de lujo. Otra peleita. Como ya os he dicho, lo pongo en automático, porque así va súper rápido y no perdemos tiempo. Aunque sí que es cierto que antes de que lleguemos al jefe, tengo que quitarle el automático, porque si no, no cumplimos la misión. Vale, y dejadme ver los objetivos ahí un momentito. Menú, objetivos. Derrota a un Belmodar con él. Completar la misión. A un Belmodar. Vale, vamos a quitar el automático. No vaya a ser que nos aparezca un Belmodar, aunque creo que es el jefe final. Nada, son ratas todo. Por si acaso quitamos el automático. Un momento, ponemos mapa. Ahí estamos. Bajamos a por este cofre que vimos antes. Otra peleita. Esto ya es muy típico. Es lo que hay. Vale. Repetir. Tenemos todos con el límite cargado. Menos H. Y exceptuando al personaje este que... De hecho, nos ha tocado una espada. Vamos a equiparla rápidamente. Creo que podemos... O igual no. Vamos a ver este equipo. Este tiene el puño, ¿no? Este otro. Aunque dejadme ver si hace más daño que la que tiene Rain. No, creo que no podemos cambiar el equipo. Me parece que en misión no se puede cambiar el equipo. No, en misión no se puede cambiar el equipo. Es una lástima. Vale, volvemos. Vale, nos vamos a ir por donde mapa. Por arriba primero. Otra pelea. Le damos a repetir. Venga, que ataquen todos. Ahora Ashe tiene el límite. Aguja arcoiris. Bueno, vamos consiguiendo nuevos objetos y nuevas cositas. Por aquí no hay nada más que esto. Por arriba no podemos ir. Para abajo. Para abajo y a la derecha. Otra peleita. Se hacen un poquito pesadas. Pero en fin, es lo que hay. Ya os digo que los primeros niveles... Lógicamente en este caso tenemos a Ashe que tiene mucho nivel. Porque si no ya veis que prácticamente con unos pocos ataques, ataca. Es decir, los destrozamos. No tiene mucho sentido tampoco. Por eso os digo, yo lo que recomiendo es que lo llevéis en automático. Y antes de pelear con un jefe, que más o menos ya vais a ver que es súper fácil saber cuándo te va a salir el jefe. Que el jefe es al final de todo. Y lo veis en el mapa. Pues básicamente... Hacéis unas pequeñas peleas. Quitáis el automático y se acabó. Y no tenéis que estar aquí dándole a repetir y perdiendo esos segundos valiosos. Así podéis completar más mapas y más historias. En fin, consejo personal. Vale, nos venimos para abajo. Y recogemos esto. Ahí veis que son materiales varios. El orbe de ese amarillo. Para arriba, a la derecha. Has conseguido el libro secreto. Este es el que nos pedía el chico en Mitra para completar la misión. Vale, ahora por dónde vamos. Por arriba primero. Vale, tenemos un cofre de estos. Y aquí podemos entrar. Esta es una zona secreta. No aparecen los mapas, lógicamente. Pero bueno, es lo típico. Tenéis que explorar un poco. Este juego es así y punto. Vale, repetir. Vale, cuero resistente. Vale, conseguimos cuero resistente. Nos vuelven a aparecer los objetos. Que nos habían tocado antes. Esto es algo, un pequeño fallo que tienen en el juego. Y es que básicamente, cuando te aparecen los objetos que acabas de recoger y te salta una pelea, luego te vuelven a aparecer los objetos. Pero no es que te los den dos veces. Vale, nos piramos por aquí. Hay que ir para abajo. Por aquí no hay nada. Aquí hay algo, ¿no? Ahí estamos. Pequeña zona secreta. Por aquí nada. Otra peleita. Esta, sin embargo, si os fijáis, sí que aparece en el mapa. Objetivos. Nada. Derrotar al Belmodar con el L y nada más. Y bueno, no usar objetos. Eso quiere decir que nada de usar pociones. Vale, por aquí. Y ahora creo que para arriba no podemos ir. Vale, vamos a ver otra peleita. Venga, va. Está tardando mucho en cargarme las peleas, ¿eh? Antes iba más fluido. Vale, nos piramos. Creo que era por aquí. A ver si puedo ir para arriba o para abajo porque a lo mejor hay otra zona secreta. Parece que no. No. Vale, como ya le di a uno, le doy a todos y fuera. Vale, otra partida que sí que has ganado. ¿Veis? Esto realmente se te hace súper repetitivo. Y estaría genial que le hubieran puesto un modo tipo... Acepta todas las recompensas ya directamente y no me hagas perder el tiempo. Notas una presencia hostil. Fijaos, aquí os avisa de que hay jefe. ¿Quiere seguir adelante? Le vamos a decir primero que no. A ver si puedo coger eso. No. Pues entonces sí, nos lo cargamos. ¿Quiere seguir adelante? Le decimos que sí. Es una típica música de jefe. Y yo creo que haciéndole los límites básicamente nos lo cargamos. Mira, límite. 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 Voy a hacerle un ataque con este. Espero que no lo mate. Uf. Prácticamente va a morir ahora con el límite. Vale. Y prácticamente nos lo hemos cargado con el límite. Por lo tanto, el objetivo está cumplido. 83.000 le metió a Iash. Madre mía. Qué auténtica locura. A estas alturas del juego es una auténtica brutalidad eso. ¿Quieres seguir explotando? Le damos a continuar porque si no, no podemos recoger esto. Lógicamente. Que sepáis que yo cuando jugué esto sin querer le di a siguiente. Y ahora dirás, ¿cómo sales del juego? Pues básicamente veis la zona que marca ahí roja en el mapa. Pues te llegas aquí. ¿Quieres abandonar la exploración? Le das que sí. Y se acabó. Y por aquí acabas la misión. Nos deberían de dar todo. Vamos a verlo. Vale. Los guildes. Perfecto. Siguiente. Vamos, vamos. Nos han dado muy poca experiencia. Todo el lápiz. Eso está claro. Siguiente. Objetito. Es que nos vienen de lujo para luego hacer cosas. Y seguro que me dice que ya ha alcanzado el máximo de usuarios. Todo el mundo ha alcanzado el máximo de usuarios. Madre mía. Pues nada, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un placer teneros en el canal. No olvidéis suscribiros. Que es completamente gratis. Para estar al tanto de nuevos vídeos que vaya subiendo al canal. En fin. Os dejo algún vídeo aquí. En la lista final. Por si queréis echar un ojo. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.